El juzgado primero penal del circuito de confusiones de conocimiento dictó sentido de fallo condenatorio contra Walter Enrique Arias Ariza, cancuamo investigado por hacer pornografía infantil con una menor de seis años, caso sucedido en el año 2012. Para la época, el mencionado era administrador de un compartel de ataques y encargado del emisor a Tayron Estéreo, ya que desde allí operaba. El mencionado será condenado debido a que en enero del 2014, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a la Dirección de Protección y Servicios Especiales DIPRO de la Policía Nacional, aseveró que un sujeto desde Colombia estaba dedicado al tráfico de pornografía infantil desde el corregimiento de ataques, ubicado al norte de Bayudupar, por lo que se dio con la detención de Walter Enrique Arias Ariza, quien ahora se encuentra en la cárcel La Modelo, de Bogotá.